¡Ay! ¡Ay! ¡Pam! Otra vez vamos a empezar con esta mamada Jiren, toda esa fuerza que tanto confías se desmama más fácilmente como esa cosa de allá Eres un putito Jiren, pero tú me has hecho esto, me hiciste bullying en la escuela Y ahora, por mi venganza, te voy a... ¡A coger, puto! ¡Pam! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Y! ¡Vamos! ¡Dale en su madre a esa cabeza extraterrestre! Oh no Cállate pinche ¡Aduquen!